Hola hola a todos y bienvenidos un día más a este nuestro canal, aquí estamos otra vez un domingo más con un haul de nueva temporada esta vez con cosillas de Zara, Stradivarius, Lefty y una marca de skincare coreana que me tiene completamente enamorada así que tenía que enseñársela y las próximas dos semanas estaré subiendo Wigmas así que si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte para seguirnos viendo y que formes parte de esta familia no me rollo más porque tengo muchas cosas que enseñarles, todo es de nueva temporada así que os dejaré como siempre todos los links abajo en la descripción y no me rollo más así que empezamos Bueno y voy a empezar esta vez hablándoles de la marca coreana que me tiene completamente enamorada, se llama Yepoda llevo utilizándola alrededor de una semana y he flipado, me está gustando muchísimo yo he de decirles que aunque vaya ahora maquillada llevo una mala racha con mi piel, he probado muchísimos productos pero estos les juro que me han encantado así que tenía que recomendárselos además que es una marca que tiene ingredientes naturales en todos sus productos y también algo muy importante que estoy teniendo en cuenta a la hora de colaborar con las marcas es que no testan en animales, me nota la piel más luminosa, como más glow y no de grasa siento que se absorben todos los productos muy bien en la piel, que el maquillaje como que se asienta mejor es que les puedo jurar que he pasado de odiar la rutina de noche a tener mil ganas de hacerla porque es que madre mía estos productos es que dan ganas de utilizarlos así que paso a enseñarles todo, todo, todo así que bueno, el primer producto sería este bálsamo limpiador profundo, nutritivo y relajante me han enviado también esa pequeña cucharilla cosa que me parece súper guay y muy interesante porque normalmente uno siempre suele meter el dedazo ahí y dejar todos los gérmenes y con esta mini cucharilla pues me parece mucho más fácil alguna vez que aplicamos este bálsamo lo que hacemos es masajear toda la piel y va saliendo poco a poco todo el maquillaje hasta los típicos labiales estos fijos que cuesta la vida sacarlos con esto, sale así para completar la limpieza les recomienda utilizar este limpiador primero en seco el segundo paso sería este súper limpiador que es líquido con este dispensador que hace que salga el producto en espuma y con este producto pues hacemos la limpieza profunda y terminamos de sacar todos los restos de maquillajes que nos puedan quedar aquí nos viene que podemos utilizarlo tanto de día como de noche que es el segundo paso, así que más fácil imposible y vamos con el tercer paso que sería este liquidito que viene en spray también se puede utilizar tanto de día como de noche y me encanta para esos días que tengo la piel así como seca pues me lo aplico y lo dejo actuar durante unos minutitos hasta que se absorba y de verdad este producto parece que hace magia porque hidrata muchísimo la piel también me han enviado esta toallita ellos recomiendan humedecerla un poco con agua tibia y retirar todo el producto con esa agua tibia para que de esa forma se abran muchísimo más los poros y se absorban mucho más los siguientes productos número 4 que aquí entrarían estos dos productos el primero sería esta mascarilla que sería solo para utilizar en la noche una o dos veces por semana la aplicaríamos con esta brochita y la dejaríamos actuar unos 15 minutos al ser de vitamina C nos va a dar ese chute de hidratación, reparación y luminosidad a nuestra piel que seguro lo va a agradecer muchísimo el siguiente producto que incluye el paso 4 sería este super serum lo podemos utilizar tanto de día como de noche y nos va a ayudar también a reparar, hidratar y además es anti-edad así que otro producto estrella y vamos con el último paso que sería la crema hidratante esta sería la de día y esta sería la de noche en este caso Yepoda no tiene una crema hidratante de noche en sí sino que es una mascarilla hidratante de noche que esta mascarilla hace magia, huele a lavanda increíble nos la aplicamos en la noche, la dejamos actuar y hacer su magia durante la noche y al día siguiente nuestra cara está muchísimo más radiante y por último crema hidratante de día que por favor la textura de esto es básicamente como terciopelo se absorbe súper bien, queda la piel como más jugosita el maquillaje como que se sienta muchísimo mejor creo que me voy a poner un poquito para que vean la textura y lo bien que se absorbe es que es súper súper ligera, se absorbe súper bien el olor también es como muy natural todo y también en el set con todos estos productos me han enviado esta cintita para recoger todo el pelo a la hora de hacer nuestra súper rutina así que nada, me han encantado todos estos productos como me han encantado y de verdad os recomiendo tanto probarlos os dejaré por aquí en la pantalla un código de descuento y abajo en la descripción también porque es que estos productos apetece tenerlos, apetece tenerlos vamos a empezar por Estradivario que aquí me he cogido estas botas tan bonitas que llevaba bastante tiempo detrás de unas botas así porque yo siempre suelo ir en tenis me gusta ir cómoda pero sí que muchas veces decía necesito algo que tenga un poco de tacón y que deje de ser tenis porque siempre es que voy igual es que siempre voy igual bueno, en Estradivario vi estos que me parecieron súper súper bonitos y además el tacón es cuadrado que es súper súper cómodo adentro vienen con esta cremallera con la punta es así como cuadrada así que no me pude resistir porque llevaba tiempo queriendo unos así nada, me he cogido estos en la talla 38 que es la que yo suelo utilizar y quedan súper súper bien y el precio es de 29,99 bueno, bueno y vamos ahora con Zara que lo primero sería Estradivario sin Zara sería esto que llevo y puesto que es así como un jersey de canalé pero no el típico canalé fino sino ese es como más grueso tiene con ese estampado que a mí siempre me ha encantado porque rosa y rojo patada en el ojo para esta temporada me encanta porque los colores son así como muy alegres me lo he cogido en talla S y el precio era de unos 15 eurillos la siguiente prenda de Zara sería esta camisa tan ideal o sea, a mí es que este tipo de cuello que parece un babero a mí me encanta toda esta parte es así como bordada y luego la parte de lo que es la camisa sí que es como de canalé se ve bastante es como muy gustosita la tela he cogido en talla S y el precio es de 15,95 la siguiente prenda de Zara es un básico de estos que yo siempre suelo repetir cuando me gustan en varios colores y este ya me lo había cogido en color beige y cuando vi este en color azul me enamoré es también como de canalé canalé como elástico que se ve muchísimo y no sé para esta temporada como viene con un poquito de cuello creo que vienen genial y que nada me lo he cogido en la talla ML el precio es de 7,95 lo siguiente que me he cogido estoy un poco en duda porque en Zara me he cogido este que es súper súper largo pero me encantó porque me lo probé y me pareció súper cómodo lo único que debajo viene con esta apertura justo en el centro no sé si me llega a convencer o no me gusta muchísimo por lo cómodo que es por eso es que realmente me lo he comprado pero luego esto cuando me lo veo no sé si me llega a convencer os voy a pedir ayuda porque siempre que estoy indecisa con una prenda os pido ayuda y os leo en los comentarios y que por favor ¿qué hago? ¿me lo quedo o no? en lugar de cerrarse con una cremallera viene con varios botones lo he cogido en la talla 38 y el precio es de 25,95 también me he cogido este típico top básico que siempre está en muchísimos colores me he cogido este color así como verde botella me parece súper bonito este color me lo he cogido en talla S y el precio es de 5,95 y por último Zara serían estos dos suéteres esta temporada me encantan porque me parecen súper cómodos sería este como en un color chocolate súper bonito además estaba muy baratito por eso me lo he cogido porque para el día a día ¿qué más puedo pedir? que una sudadera por 10 euros 9,95 así que nada muy básica muy simple pero esto es una prenda que en esta temporada yo no me la quito y la otra sudadera sería esta como en color crema y nada esta viene con su cremallera que si su capucha sin más que es también muy básica me la he cogido también en talla S y ahora voy con dos cosillas que me he cogido esta vez en lefties que ya saben los que llevan un tiempo aquí en el canal viendo mi horse que últimamente casi toda mi ropa de deporte me la estoy comprando en lefties estas leggings en este estampado no sé si se me fue un poco la pinza es un poco morodio estampado pero me pareció bonito coleta muy claro luego un verde agua un amarillo muy pastel luego negro sabe el toque pero en conjunto sí que me parecía too much así que prefiero solo las leggings que creo que con algún sujetador de deporte básico negro van a quedar genial por último de lefties también serían esos tenis que nunca me había cogido ningunos tenis en lefties se los había comprado ya mi amiga Anouk y me dijo Milly son súper cómodos te los tienes que comprar y tenía razón Anouk porque son súper súper cómodos y ahora los utilizo básicamente todos los días bueno gente hemos llegado al final de este vídeo espero que les haya gustado como siempre a todos los juegos por aquí no olvides suscribirte para que formes parte de esta familia y seguirnos viendo todas las semanas que estéis por aquí conmigo siempre os mando un beso un abrazo enorme gracias por estar aquí un día más quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 ¡Gracias!